El primero que llamamos mejora de indicadores académicos, que son dos aspectos, uno es incrementar la cantidad de ingenieros que se gradúan anualmente y el segundo que tiene que ver con lo que llamamos logro de competencia de acceso, donde una de las competencias precisamente que estamos tratando de trabajar con las facultades de ingeniería es la formación de los futuros graduados en capacidades innovadoras y emprendedoras. El segundo gran eje se denomina aporte al desarrollo territorial y es asegurar recursos humanos formados en cada territorio del país teniendo en cuenta fundamentalmente las características productivas de cada territorio, es decir, recursos humanos necesarios para no solo seguir mejorando sino consolidar esas cadenas productivas y eventualmente poner en marcha algunas nuevas que puedan desarrollarse. Y el tercer aspecto es el que denominamos internacionalización, hoy la ingeniería ya se ha traspasado de las fronteras nacionales y en este sentido y máxime en el marco del plan de desarrollo de país en donde, por ejemplo, el país se ha propuesto triplicar sus exportaciones industriales en la década con lo cual nosotros lo resumimos diciendo que eso significa exportar ingeniería, por lo tanto necesitamos ingenieros que vean el mundo como el lugar donde puedan ir sus productos y sus servicios y no solo su país o su región. Desde el GTEC en particular tenemos la voluntad de ver la posibilidad de crear a nivel de la Universidad Nacional de Río Cuarto una escuela de emprendedorismo, ese es nuestro objetivo. No solo ligado a la Facultad de Ingeniería que también tiene sus propios proyectos sino en general hacerlo a nivel de toda la universidad. El objetivo fundamental es tratar de ver la posibilidad de hacerlo, no solo con las fuerzas propias de la universidad sino también juntando a las personas que vienen desde otras organizaciones de la región. Profesor, ¿por qué es importante fortalecer la capacidad emprendedora de los profesionales que se van especializando en distintas disciplinas? Hay varios motivos, ¿no? Y sin necesidad de llegar a una cuestión individual simplemente, sino que por razón de tipo colectiva también. Nuestra región en particular es exportadora de mano de obra calificada. ¿Por qué? Digo eso porque no hay asentamientos industriales importantes en nuestra región. Entonces los profesionales que se forman en algún momento de su vida tienen que plantear muy seriamente irse de esta región. Han pasado varias olas productivas y la región no ha sido capaz de captar ninguna de esas. Siempre se ha quedado, a diferencia de otras regiones, incluso de la provincia de Córdoba que han tenido un desarrollo importante en los últimos años, la región de Río Cuarto ha quedado siempre sin tomar esas ondas de desarrollo. Entonces apostar por los propios emprendedores, formar personas que sean capaces de autogestionar su propio emprendimiento, una nueva empresa o lo que fuere, nos parece una apuesta muy importante, además dado que hay condiciones para realizarlo. Tiene como principales lineamientos la concreción de equipos que estén conformados por estudiantes y docentes universitarios de carreras de diseño, ingeniería y afines que se junten para hacer prototipos industriales que tengan como objetivo solucionar algún proceso de producción o alguna demanda social, alguna problemática concreta. Para esto se presentan proyectos que son evaluados por un comité y que después de esta evaluación son financiados por nuestro programa. Estamos en la segunda edición, la primera edición fue en el año 2013 donde se presentaron 249 proyectos, de esos pudimos aprobar 117 y en esta última edición pudimos llegar a aprobar 197, con lo cual tuvimos un gran avance desde el año pasado, se ha duplicado casi la cantidad de proyectos presentados también que hemos dado mucha discusión, viajado por varias universidades, así que estamos contentos con la segunda convocatoria que está cerrando ahora. Los proyectos pueden estar encuadrados en diferentes ejes como educación, sustentabilidad, diseño industrial, salud y condiciones de vida, esas son como las opciones que tienen para poder desarrollar las ideas que tengan los estudiantes y los docentes.